Basta de rituales de manifestación inútiles y poco comprobados. Lo único que necesitas para hacer realidad tus sueños está más cerca de ti de lo que piensas. En el vasto universo del pensamiento positivo y la ley de atracción, hay una palabra que se dice, tiene el poder de transformar vidas. Esta palabra no es sólo un conjuro vacío, sino un mantra cargado de significado y potencial. Y cuando la aprendas, no necesitarás de nada más para hacer tus deseos realidad. Acompáñanos en un viaje hacia el descubrimiento de esta palabra mágica y la historia de la mujer que la comparte. Una historia que desafía los límites de lo que creemos posible. Prepárate para explorar los secretos detrás de esta palabra y cómo puede desatar milagros en nuestras vidas. Quédate hasta el final. Florence Scovelshin fue una figura notable que enseñó cómo el poder de las palabras puede transformar nuestras vidas de manera extraordinaria. Ella creía firmemente en el principio de que nuestras palabras tienen un impacto profundo en nuestra realidad y en cómo experimentamos el mundo que nos rodea. No se trataba sólo de hablar por hablar, sino de utilizar palabras afirmativas y positivas de manera consciente para crear cambios significativos. Lo que hacía especial a Florence era su habilidad para enseñar cómo las palabras podían ser herramientas de manifestación y creación. Ella fue maestra espiritual y escritora, conocida por su enfoque en el poder de las palabras para transformar vidas. Y a lo largo de su vida, Florence combinó su amor por la espiritualidad con una profunda comprensión de la psicología humana y las fuerzas universales. Se convirtió en una prolífica escritora, publicando libros como El juego de la vida y Cómo jugarlo, Tu palabra es tu varita mágica y El poder de la intuición. En estas obras, transmitía su sabiduría de manera accesible y práctica, ofreciendo herramientas poderosas para quienes buscaban mejorar su vida a través del poder del pensamiento positivo y la fe. Florence creía firmemente en la ley de la atracción y enseñaba que nuestras palabras y pensamientos no sólo reflejan nuestra realidad actual, sino que también la moldean. Ella destacó la importancia de usar afirmaciones positivas y visualizaciones para manifestar nuestros deseos más profundos. Animaba a las personas a usar frases como afirmaciones poderosas que no sólo expresaban lo que deseaban, sino que también invocaban la energía necesaria para hacerlo realidad. Por ejemplo, en lugar de enfocarse en lo que les faltaba, ella enseñaba a sus seguidores a decir cosas como, soy abundante en todas las áreas de mi vida, o estoy en perfecta salud y bienestar. Y a pesar de que ella le dio una nueva perspectiva a estas ideas, la realidad es que la ciencia, e incluso la Biblia, que han sido considerados polos opuestos, coincidían en su percepción del poder de la mente y las palabras. Dando resultados que la misma Florence tomó para impartir su sabiduría. Inspirada en pasajes bíblicos que hablan sobre el poder de la palabra y la fe, como en el principio era el verbo, Florence explicaba cómo nuestras afirmaciones positivas y nuestras oraciones pueden ser catalizadores para el cambio. Al usar palabras llenas de fe y convicción, podemos activar fuerzas espirituales que trabajan en nuestro favor, para manifestar lo que realmente deseamos en nuestras vidas. De ahí, Florence dio con la palabra mágica que nos reúne hoy aquí, la cual es la única que necesitamos para hacer nuestros sueños realidad. Esta palabra de la que hablamos es efata, la cual tiene un significado profundo en diferentes tradiciones espirituales y filosóficas. En particular, proviene del arameo, un idioma antiguo que se hablaba en la región de Mesopotamia y que también fue utilizado en tiempos de Jesucristo. En los evangelios del Nuevo Testamento, encontramos que Jesús utilizó esta palabra cuando sanó a un hombre que era sordo y apenas podía hablar. ¿Qué hace que esta palabra sea tan especial? Efatá no solo era una simple orden o instrucción, sino que también tenía un poder intrínseco para manifestar lo que se decía. En esencia, cuando Jesús dijo efatá al hombre sordo, estaba dando la orden no solo de abrir sus oídos y lengua, sino también de transformar su realidad física. Una idea que nos lleva a reflexionar sobre el poder de nuestras palabras y pensamientos en nuestras vidas. Aunque no hablamos arameo ni tenemos la capacidad de realizar milagros instantáneos como Jesús, la noción de que nuestras palabras tienen un impacto profundo en cómo experimentamos el mundo es universal. Por ejemplo, Florence solía citar pasajes que enfatizan la conexión entre la creencia firme y la manifestación física de nuestros deseos. Diciendo efatá al final, como bendiciendo las palabras que acababa de decir. No solo porque sí, lo repetía porque creía que con sus palabras tenía el poder de cambiar la realidad. Todo esto es un proceso activo de co-creación con el universo, donde nuestras palabras se convierten en herramientas que usamos para construir nuestro propio imperio. Esta palabra mágica, al igual que las afirmaciones no eran simplemente palabras vacías, representaban una creencia profunda y una conexión emocional con lo que se quería manifestar. Florence entendía que nuestras palabras están cargadas de energía y que al expresarlas con convicción y positividad, estábamos enviando un mensaje claro al universo sobre lo que deseábamos atraer. Un pensamiento que, a pesar de que ha pasado tiempo, sigue estando muy vigente y puede ser aprovechado por nosotros a niveles muy importantes para cambiar nuestra realidad. Mientras que los pensamientos negativos son como obstáculos que pueden entorpecer nuestro progreso, los positivos son los bloques con los que construimos nuestras metas. Al adoptar una mentalidad positiva y cultivar creencias que nos apoyen, estamos usando esas herramientas para construir y dar forma a nuestras experiencias diarias. Cuando comenzamos a creer en nuestras capacidades, visualizar nuestros objetivos con claridad y actuar con determinación, estamos activamente participando en la creación de nuestra realidad. Este proceso implica tomar responsabilidad por nuestras acciones y reacciones, entendiendo que cada elección y pensamiento afecta nuestro entorno y nuestras experiencias. No se trata sólo de pensar positivamente por el bien de hacerlo, sino de alinear nuestros pensamientos con nuestras metas y valores más profundos. De hecho, si revisamos la historia, vemos ejemplos donde individuos han utilizado estas técnicas para sanar enfermedades, atraer oportunidades financieras y alcanzar metas personales significativas. Tenemos como ejemplo el caso de Jim Carrey. Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Jim Carrey escribió un cheque a sí mismo por 10 millones de dólares y lo fechó para el futuro. Lo mantuvo en su billetera como una manera de visualizar su éxito y mantenerse enfocado en sus metas. Lo sorprendente es que años después, exactamente en el momento indicado en el cheque, Jim Carrey firmó un contrato para una película que le pagó exactamente 10 millones de dólares. Este ejemplo no sólo destaca la poderosa influencia de la visualización y la creencia en nuestras metas, sino también cómo nuestras acciones y mentalidad pueden alinearse con nuestras intenciones más profundas. Otros ejemplos incluyen personas que han utilizado la ley de atracción para mejorar sus relaciones, alcanzar metas de salud o encontrar oportunidades laborales. Desde deportistas que visualizan su éxito en competiciones, hasta empresarios que atraen socios estratégicos. Estas historias muestran cómo nuestras creencias y pensamientos pueden moldear de manera tangible nuestra realidad. Pero la clave de todas ellas radica en mantener una fe constante en nuestros objetivos, actuar como si ya hubiéramos alcanzado lo que deseamos y confiar en que el universo responderá de acuerdo a nuestras vibraciones positivas y alineadas. Solo así, estaremos activamente co-creando nuestra realidad con el universo, en lugar de simplemente reaccionar a lo que nos sucede, esperándolo mejor, porque nos merecemos lo mejor. Para Florence, esto significaba cultivar una profunda fe y convicción de que nuestros deseos son alcanzables y merecidos. No se trataba simplemente de desear algo superficialmente, sino de alinear nuestra mente y nuestro corazón con la certeza de que el universo está conspirando a nuestro favor cuando estamos en resonancia con nuestras metas y aspiraciones más elevadas. El uso de efatá va más allá de repetirla siempre, sino interiorizar y sentir la verdad detrás de lo que decimos. Hacerla parte nosotros, porque el verdadero poder es el que nosotros les damos. Si no creemos en lo que decimos, entonces no creemos en nuestro potencial. Florence nos anima a ser conscientes de cómo nuestras palabras y pensamientos moldean nuestra realidad. Nos invita a tomar responsabilidad por nuestras creaciones mentales y a utilizar esta comprensión para crear una vida más plena y satisfactoria. Hacer de estos principios parte en nuestras vidas cotidianas nos permite transformar nuestros desafíos en oportunidades y nuestras aspiraciones en logros concretos. Por lo tanto, te invito a explorar estos principios en tu propia vida. Prueba el poder de las palabras afirmativas y la fe en la manifestación de tus deseos más profundos. Observa cómo pequeños cambios en tu enfoque mental pueden tener un impacto significativo en tu bienestar y éxito personal. Solo así, podrás descubrir nuevas formas de vivir con mayor plenitud y propósito, y cumplirás todo lo que te propongas. ¿Qué opinas tú acerca de este tema? ¿Conocías la historia de Florence Scovel Sheen? Si te interesa llevar al máximo poder de la manifestación y conocer más a fondo la historia de Jim Carrey y su cheque mágico, dale un vistazo a este video que tenemos para ti. Esto es solo uno de los conocimientos que te hará tomar el control de tu vida. Pero si lo que quieres es aprender más sobre este tema, entonces lo que debes hacer es convertirte en un miembro del canal. Para tener acceso a dos videos exclusivos al mes que no estarán en YouTube. Donde vamos a estar trabajando temas de reprogramación mental para mejorar tu relación con el dinero y comenzar a atraerlo. Con ejercicios prácticos para que tomes acción de tu vida y seas dueño de tu destino. Además de otros beneficios como insignias de lealtad, emojis y más. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por haber visto el video. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en apoyar el canal con tu like y tu suscripción. También te invito a que le des un vistazo a nuestros otros videos. Seguro que más de uno será de tu agrado. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!